Mira el pedacito que me sirves a mí, mira el pedazote que le ha servido a Alex. Titi, ya, eh. Titi. ¿Qué has entendido, mi amor? Son las costumbres de esta casa. Cerrado. ¿Y ustedes ya tienen fecha? ¿Tú sabes cuánto va a costar tu cesárea? Dice que no, que no le importa. Que se quede ahí, entonces. Vivían peleándose todo el tiempo. ¿Quién es? Papá y mamá. Uno aprende a vivir. Con hijos. Sin hijos. La vida te obliga. Mi amor, ¿qué pasa? Ella es la que se largó a Alex. No la vimos en años. Tú te fuiste. Nunca supimos por qué. Olvide. Trate de olvidar. ¿Tú sabes qué significan estas fotos? Oye, Alex. Eres imbécil. Oye, oye. ¿Pero qué tanto vas a ir rebuscando? Perdón. ¿Ya para qué? Es que no entiendo cómo mierda puede ser tan egoísmo. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La vida te ajudó a ir. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Gracias.